Quiero decir que cuando te estábamos escuchando, No y yo nos pusimos a llorar. Tenés un talento, pero no solamente porque cantás increíble. Tenés un sentimiento. Sos un artista. Mirá Noé. ¿Sabés lo que es para un artista generar eso? Gracias, gracias. ¿De verdad? No es fácil generar con una voz. Digo, gente que canta lindo, está lleno. Ese don es un don con el que se viene. Pero vos tenés un don que excede cantar bien. Tenés el don de transmitir, de transmitir un sentimiento. De que se te vea el alma. ¿Te das cuenta de eso? No, la verdad. Es la única forma en la que puedo decir. Claro. Es tu manera de comunicarte con el mundo. Es algo que me calma y es lo único que me hace bien. O sea, es la única parte en la que hablo bien, como se dice. No, hablas bien igual. Decís súper bien. Y eso me parece que es lo que transmite absolutamente todo. ¿Te das cuenta lo que es el arte? Bueno, yo le contaba, estuvimos charlando un ratito, un poquito le digo, ¿sos consciente? Ayer estábamos como en red, en las redes en sí, pero gente conocida, y estábamos todos moqueando. Yo ya había visto la gala anteriormente. Igual estábamos en red con la mamá de Lali, te contaba recién. ¿No nos podíamos parar de emocionar? ¿Vos sos consciente de lo que transmitís? ¿Es a partir de la tele o ya en tu vida cuando cantabas se genera lo mismo? En realidad la idea mía es eso, es poder llegarle a la gente, o sea, con la letra, con la música. O sea, trato de poner lo mejor de mí para llegar, para contar una historia, porque yo lo que quiero es como que la gente se sienta identificada con la letra de la canción o con alguna música. Noe, ¿qué te pasa? Me pasa que siento que canta y que se le ve el alma, que es él cuando canta y que ese es él y tiene ciertas limitaciones que no puede con su cabeza, ¿no? Y que cuando canta y cuando se para en el escenario y sale con esa voz impresionante que tenés, Francisco, o sea, la verdad, sos mi candidato desde el primer día en la voz. Y te lo digo, aunque te queme, aunque te queme, pero te aseguro que para mí te lo mereces más que nadie, porque además es un caudal, es una capacidad de hacer emocionar al otro, de hacer sentir tu canción, ¿no? Gracias, gracias. Es un talento absoluto. Y saliendo un poquito de la canción, supongo que tu vida también habrá sido complicada desde niño con este trastorno, digamos que no es una enfermedad, lo que tenés la tartamudez, es un trastorno del habla, pero convivir desde niño y también presentarte a un concurso tan importante como la voz, supongo que habrán pasado millones de emociones por tu cuerpo, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue algo duro, digamos. Yo sufrí una depresión silenciosa, digamos, que era conmigo nomás. Y bueno, era feo porque no sabía qué hacer con mi vida. ¡Francisco! ¿Sí? ¿Cómo estás? Hola. ¡Uh! Estamos todos llorando. Me quedé pensando en eso que vos decías, que cantar es lo único que te calma y pregunto capaz, ¿qué es lo que hay que calmar? Y bueno, o sea, porque este problema que tengo. O sea, es como que... No, no, pero digo, más allá de tu problema, que lo conocemos, digo, claramente hay algo que querés calmar en el alma, que se reproduce después en tu problema. Sí, la verdad, no sé, o sea, lo único que quiero calmar es todo lo que sufrí, nada más todo lo que pasé desde muy chico. Perdón, igualmente hay que... Para que se calmen un poquito y sobre todo a la conductora, porque si no, ya no le quedan lágrimas. Yo quiero decir, a Florencia Peña hace cinco días que ya no le quedan lágrimas. Vamos a repasar la pantalla. Es decir, me conmueve mucho darme cuenta a cada paso cómo el arte sana y cómo el arte salva, porque a cada uno de nosotros nos ha pasado, los que nos dedicamos al arte, que el arte te ayuda a vivir y la historia de él me conmueve mucho porque el arte lo está ayudando a vivir y es eso lo que me conmueve. Vamos a repasar.